Señor, hazme una señal. Cualquier señal. ¡Mierda! ¿Qué diablos? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Soy su nieto. Y una mierda eres mi nieto. ¡Joder! No corras tanto. ¿No apetece cantar y bailar? ¿Quieres conmigo, chaval? Dime, ¿te vienes? Sí, 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 claro, claro. Ve más despacio. ¿A dónde vamos exactamente? Al viejo México. ¡Vamos, Gali! ¡A venear al esqueleto! Madre mía. Es la cosa más bonita que jamás haya visto. Es Patty Wafer. ¡Vamos! ¡Viva México! ¿Dónde está el dinero de Panamá? No lo tenemos, chaval. Ese viejo y el chico lo tienen. Se dejaron un poco de dinero en el coche. Poca cosa. 150.000 dólares. ¡Suélten el dinero! Así como viene, se va, ¿no, Red? Voy. A recuperar mi dinero. Vamos, Red. Déjalo ya. ¡Aparta! ¡Aléjate de mí, chaval! ¡Cálmate, mago! ¡Aléjate de mí! ¡Estás como una puta cabra chiflada! ¡No lo estoy! Estoy viejo, ¿sí? Arruinado y solo. Y lo que más miedo me da es morirme mientras alguien me da la papilla con una cuchara. Me tengo a mí. Solo a mí. Y es todo lo que tienes. Haz que te maten. ¿A quién cojones le importa? Solo intenta esconder un corazón roto tras tanta mierda. Tú tienes el dinero, ¿verdad? Esto es lo que mi padre habría querido que hiciera. ¡Viva! ¡Viva!